Este es el motivo por el que Barack Obama, sí, está en Málaga. Es el ponente estrella del foro tecnológico The Digital Enterprise Show. Llega entre enormes medidas de seguridad. Coincide, entre otros, con Pedro Sánchez. Hola, ¿qué tal? Por aquí salís de dentro del Palacio de Congresos. ¿Habéis estado escuchando charlas, ponencias, entre ellas la de Obama o no? Hemos estado viendo la ceremonia de inauguración de Pedro Sánchez, en la que ha estado Pedro y Obama Moreno. A Obama no podíamos entrar. Nos han contado que ha estado interesante. Y eso costaba 1.990 euros. Bueno, nos hubiera gustado, pero estamos satisfechos, el evento más es fantástico. Te veo a ti muy contento y veo que tienes Honor Pass. ¿Esto significa que has visto a Obama tú hoy? Sí, es verdad, es verdad. Yo estuve con Obama y me tiraron una fotografía. Estás habituado a identificarte con esta persona y de repente puedes hablar un poco con él durante unos 30 segundos, preguntar cómo está, cómo está su familia, de dónde vienes, cómo vas. Tuvimos que hacer test de COVID y tuvimos que hacer todos estos procesos. Ah, ¿qué proceso? Test de COVID, ¿qué más para ver a Obama? Registro criminal y todo más. Yo igual sí que marcaría esa foto, así que me propongo encontrarlo por la ciudad. Podría estar de compras en la calle Larios. Paseando por el puerto. ¿Sabéis que Obama está aquí? Me he enterado de estrangi. ¿Cómo lo sabéis? Por un... no lo puedo decir, un chivatazo. Es un chivatazo, no puedo decirlo. A ver si puedo decir, no vaya que la despidan. A mi hija. Ya la ha dicho. Vale, vuestra hija trabaja en algún sitio que tiene algo que ver con los quehaceres de Obama por Málaga. Pero no podéis decir nada. No, 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 no. O en la playa de la Malagueta, como paisanos suyos. ¿Qué os parece a vosotros que esté aquí? Se me hace muy padre, porque pues ni cuenta que estaba él aquí. ¿Qué le diríais si lo vierais aquí en Málaga? Oh, pues mucho gusto, claro. Pues lo sigo buscando, porque sigo su inspirador mensaje. Yes, we can. Sí, se puede.